Dentro del mundo de las dolencias que afectan a nuestros queridos perros, la tiña se presenta como un desafío considerable. Esta infección causada por hongos que pueden propagarse rápidamente no solo daña el pelaje y la piel de nuestras mascotas, sino que también puede tener efectos en su salud general y en nuestro hogar. Diagnosticar la tiña generalmente implica realizar pruebas específicas en muestras de piel de los perros para identificar la presencia de los hongos responsables. Tratarla implica usar medicamentos tanto en forma de cremas o champús como en pastillas y también cuidar la salud general del animal para que su sistema inmunológico pueda combatir la infección. Es importante entender que la tiña puede persistir en el ambiente, por lo que también se debe limpiar y desinfectar adecuadamente el entorno donde vive el perro para evitar la reinfección. Para vencer la tiña es crucial la colaboración entre veterinario y dueños de la mascota. Juntos podemos asegurar que nuestros amigos peludos reciban el tratamiento adecuado y que su entorno esté limpio y seguro. Con cuidado y paciencia podemos ayudar a nuestros perros a superar este desafío y mantenerlos sanos y felices. Síganos para más información.